Shakira y Piqué se reencontraron en el Gran Premio de España y esto fue lo que pasó. Hace un par de días Shakira y Piqué se reencontraron este fin de semana en Barcelona, España, debido a que sus hijos pasaron todo el verano con el exfutbolista del club localista, pues esto es lo que se había acordado en el trato al que llegaron después de su separación definitiva. Sin embargo, la vuelta por el antiguo barrio le dieron tiempo de ver a sus conocidos, amigos y fanáticos, pero también se lanzó al Gran Premio de España de la Fórmula 1 donde estuvo en la sala de Lewis Hamilton, pero también se encontró a grandes personalidades de la música. Por ejemplo, se sabe que tanto Rosalía y Neki Neko estuvieron presentes en el circuito de Barcelona. Sin embargo, medios locales reportaron que actores, actrices, cantantes y hasta deportistas de otras disciplinas acudieron al evento. Y es que varios testigos aseguraron que hubo mucha tensión en el evento, pues todos los invitados VIP tenían la mirada puesta sobre dos de las personalidades presentes, Gerard Piqué y Shakira. Los protagonistas de la separación del año tuvieron que verse de nuevo las caras en un lugar público. Según reportan varios medios, Shakira viajó el pasado fin de semana a Barranquilla para visitar a sus padres. Con ella habrían viajado sus hijos, por lo que esta parada en Barcelona habría sido más conveniente para ella. Tras dos meses de haberse mudado de España, la cantante regresó a este país para tener este reencuentro con Piqué. Sin embargo, se dice que la fuerte razón tiene que ver con que quieren terminar algunas negociaciones legales que quedaron pendientes. Curiosamente, coincide con el primer aniversario desde que anunciaron que romperían el matrimonio definitivamente. Y comenzaron con una serie de dimes y diretes, de reclamos, de canciones y mensajes en doble sentido. El cual el rompimiento se dio a través de un comunicado. En estos momentos Shakira ha retomado su carrera musical al 100%. Y tal parece que ya prepara un nuevo disco. Y una de sus primeras canciones originales fue Acróstico. Pero también hizo algunas buenísimas colaboraciones que han roto récords de streaming. La más famosa de ellas fue una sesión con Bizarrap que muy pocos o casi nadie esperábamos. Fue un ataque directo y a la yugular en contra de Gerard Piqué. Mientras el segundo acto fue junto a Karol G con el tema TQG, por su parte, y que ha sido más discreto en cuanto a su trabajo. Por ahora solamente quiere estar en un solo proyecto y enfoca toda su atención en ello. Se trata de la Kings League y de la Queen League. Dos torneos de fútbol alternativos donde participan varias personalidades del internet.